El torneo de poder ya está en su desenlace, donde solamente tenemos a Goku y Freezer junto a Jiden. Todo esto me hace preguntarme si quizás han estado tramando algo, durante todo este tiempo. Por lo que he estado analizando todo el torneo desde el principio y recopilando pistas. Lo que quiero decir con esto, es que pueda que exista una pequeña posibilidad de que Goku y Freezer hayan tramado algo desde el inicio. Por lo tanto, te invito a que te quedes en este vídeo si quieres saber las razones por las que he llegado a esta teoría. Bueno, al principio cuando Goku va al infierno a reclutar a Freezer. Goku le pregunta a Freezer si quiere salir del infierno, aunque solo sea por 24 horas. Obviamente Freezer se da cuenta de inmediato de que Goku estaba tramando algo. Entonces la pregunta es, ¿Hubo algo más en esta visita de lo que inicialmente pensamos? Quiero decir, que mejor lugar que el infierno para discutir un plan en secreto, lejos de todos. No es ningún secreto que todos están cansados de ser peones para los dioses. Eso se insinuó hace mucho tiempo cuando Goku, peleó por primera vez contra Hit en el torneo de exhibición de Bills, y Champa. Donde hay un pequeño diálogo donde Champa afirma, que todos son unos peones en este juego. A lo que Goku responde a Hit diciendo, que somos peones, solo por ahora. Este fue el comienzo de Hit y Goku al darse cuenta de que finalmente, en este juego el objetivo final es no seguir siendo más, los juguetes de los dioses. Para finalmente levantarse, y asegurarse de que el trabajo de los dioses termina aquí. Bueno, es seguro decir que Goku se da cuenta de que quiere salir de este juego, y que es mejor que Goku traiga a Freezer el emperador del mal, como ayuda para el torneo de poder. Es muy posible que en este momento que tuvieron en el infierno, Goku haya compartido con Freezer el mismo momento que tuvo con Hit. Haciéndole saber sobre lo ocurrido en el torneo de exhibición, y que todos eran peones para los dioses según Champa. Así que, en el infierno, ¿qué pasaría si Goku estuviera completamente con Freezer, y elaborar un plan secreto para el torneo? Esto hace que muchas situaciones en el torneo tengan mucho más sentido. El rol completo de Freezer en este torneo fue algo que Goku, y él resolvieron antes de que salieran del infierno. Freezer parece jugar su papel a la perfección, y asegurarse de que Goku permanezca en el torneo, sin importar nada. Freezer salvaría de Goku y lo sanaría, y luego le dejaría saber lo que los dioses están diciendo acerca de su ultra instinto. También Freezer salvó con una patada a Goku, cuando casi era eliminado por el guerrero Aniraza. Freezer ha estado allí en cada paso del camino ayudando a Goku, porque ya no quiere ser un peón. Ya que si recuerdas, Freezer también era uno de los guerreros que recibía órdenes débiles en el pasado, para hacer el trabajo sucio. Pero eso ya se acabó. Como dijo él mismo, planea gobernar sobre los Zenosamas algún día. A lo que todos dijimos, ¿cómo Freezer puede hacer eso? Y la respuesta sería con la ayuda de Goku, por supuesto, Goku tampoco quería ser un peón. Todo esto es un esfuerzo de equipo, y su plan está a punto de alcanzar su fase final. Así que, ¿cuál es ese plan secreto del juego final? Bueno, cuando juegas para ganar, siempre tienes un plan B. No es un misterio que Freezer lo haya ocultado todo, durante este tiempo. Al mismo tiempo, Goku ascendió a una forma que lo acerca aún más a poner fin a los dioses. Algo que nadie quiere, es ser peones en este juego, así que Freezer ha sido el hombre perfecto para Goku. Freezer sabe que si el universo 7 gana, Goku por supuesto mantendrá su promesa. Él será resucitado de nuevo con otra oportunidad para gobernar y, con un poco de suerte, juntos pueden dejar que los dioses sepan que no habrá más juegos. Excepto que por supuesto, está Jiren y al principio pensé que estaba en el camino de su plan, pero en realidad él también quiere lo mismo. Jiren está allí por una razón y quizás la razón por la que ha cuestionado los motivos de Goku, es porque Jiren quiere saber si ellos quieren lo mismo. Jiren quiere lo que está más allá de la fuerza. Porque si recuerdas, Vermouth también ejercía una especie de control mental sobre Jiren, ya que Vermouth podía entrar a la mente de Jiren y decirle qué hacer. Entonces, al final de este torneo, Jiren se pondrá de acuerdo con Goku, y se dará cuenta de que este juego ha terminado. En conclusión, si nos ponemos a pensar, Freezer ha estado presente en cada paso que ha dado Goku ayudándolo en múltiples ocasiones, evitando que sea eliminado dos veces. También dándole una parte de su energía para que se recuperara, e incluso aportando su energía para formar la Genkidama, que Goku lanzó contra Jiren. Así que como ves, Freezer siempre ha estado ahí, y la verdad no creo que todo sea en acto de buena fe. Una respuesta razonable para esto, sería que haya hecho una especie de pacto con Goku, en el cual los dos se pudieran beneficiar. Tal y como podemos concluir que si Freezer no hubiera salvado a Goku, este no estaría en la fase final combatiendo contra Jiren. Por lo tanto Freezer ha sido la pieza fundamental, del universo 7 en el torneo de poder. Así que ya sabes, esto es un pensamiento personal, y asimismo puedes dejar tu opinión en los comentarios. ¿En qué capítulo Goku visitó a Freezer en el infierno? ¿No? Recuerda, los tres primeros en responder correctamente, serán saludados en el siguiente video. Y los tres primeros, que acertaron en el video anterior, fueron. Brian Ramos. Gamer Crossover Retro. Lautaron Emiña. Un gran saludo para ellos. Y bueno, esto es todo por hoy, ya sabes intentamos subir videos diarios, así que, sígueme en Facebook, y Twitter que están en la descripción, y si eres nuevo, suscríbete, es totalmente gratis. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, guerreros rojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!